Nací en el agua caliente Después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morder Quería un secuestro express Con mis hijas serreré A mi familia el precio No vendrá un pendejo a quererlo poner Decía estar yo también Pa' poder menos comer Creo que me tenían respeto Sabían que completo no iban a poder No tardé pa' dar con ellos Y esa deuda fui a cobrar Y que de una vez al cuello Por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa Me vine a topar Mi bravo inicia a accionar Pero no me dio pa' más Me confesó un R15 Esos proyectiles fueron mi final El calma viene y se va También se escucha por ahí Que se de aquí se descansa Nadie de la parca se puede escapar La parca se puede escapar